Mejores condiciones educativas es lo que estaban solicitando hace un rato nomás aquí en Tablada y General Paz, donde varios de pies se ha concentrado una vez más y la coordinadora de la provincia de Córdoba esto nos decía al respecto. Marisa, cuéntenos el motivo de la marcha, de la movilización el día de hoy. Bueno, en el marco de volver a realizar el reclamo, digamos, que venimos haciendo semana tras semana por incumplimiento de los pactados desde el 8 de marzo, hemos presentado padrones con 7.000 pedidos de kits escolares que tienen que ver con útiles, con guardapolvo, con calzado. El tema de la presencialidad se hace vital para los niños y niñas porque la brecha de diferencias, de oportunidades, de acceso, digamos, a la educación se va ampliando por la pobreza. 57% de los niños están bajo ese nivel de pobreza y con el ingreso no alcanza para muchos alimentos, buenos, el tema de todos. Todas las organizaciones nos parece realmente preocupante la forma clientela del reparto de los recursos. Nosotros hace dos años que no recibimos nada de parte de la provincia, habría que preguntarle a ellos, ¿por qué no lo hacen? Nosotros tenemos 100 comedores y merenderos en la provincia, 10.000 personas a las cuales asistimos. Ya te digo, el reclamo, el padrón presentado a la provincia es de 7.000 niños y niñas a los cuales nos dejan marginados de poder acceder a esos recursos. ¿A dónde se dirige la movilización en el día de hoy? Al Ministerio de Educación, a Santa Rosa 500. ¿Va a continuar durante todo el mes con más pedidos, con más manifestaciones? Nosotros estamos en alerta y movilización, lo vamos a seguir haciendo, ahora vamos a formalizar de nuevo el reclamo y estamos en alerta. Todo con el marco de los protocolos, la seguridad y manejando el distanciamiento, ¿no? Tal cual, alcohol, distancia, tenemos en cuenta todos los protocolos que se salen.